Otro minutos han pasado de las 10 de la mañana y nos enteramos hace unos días que había una disposición, más precisamente un decreto firmado por la gobernadora María Eugenia Vidal para suprimir 14 direcciones dependientes del Ministerio de Gestión Cultural de la provincia. Para hablar del tema, porque ha realizado una presentación justamente para que se suspenda este decreto, el diputado provincial Guillermo Escudero, con quien estamos en comunicación. ¿Qué tal Guillermo? Buen día. Fernanda te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal Fernanda? Buen día. Buen día. Bueno, nos enteramos hace unos días, ya entrándonos al fin de semana prácticamente, y bueno, lo abordamos hoy, pero realmente nos quedamos preocupados por este tema, porque son 14 direcciones dependientes del Ministerio, las cuales se suprimirían entonces. ¿Es así? Sí, hay varias cuestiones para analizar en estos decretos que está firmando la gobernadora. A ver. Primero, recordemos que la gobernadora la semana después, la semana posterior a que las elecciones determinaron que Axel Vigiló va a ser el nuevo gobernador, firmó un decreto autorizando un aumento de la tarifa de la luz a partir del 1 de enero de 2020. Ajá. Sí, eso fue muy conocido, fue muy comentado, y esa es la primera cuestión. Segunda cuestión, tomamos conocimiento de un decreto que firma la gobernadora el 17 de octubre, donde modifican la estructura del área de cultura en el marco de la ley de ministerios que se aprobó en la legislatura en el año 2017 y que se reglamentó en enero de 2018. Exacto. Lo que planteamos es que, en el caso de la luz, deseamos que no era posible que condicionara de la manera que lo estaba haciendo el próximo gobernador, por lo tanto, pedíamos que se deje sin efecto. Y ahora lo que estamos diciendo es que también deje sin efecto este decreto, porque en casi 19 meses, o sea, desde enero de 2018 hasta el 17 de octubre de 2019, pasaron más de 15 meses. Y en todo ese tiempo la gobernadora no se preocupó del área de cultura. O sea, el gran elefante blanco es el teatro argentino. Recordemos que retiraron la butaca en el año 2017 y que recién ahora pusieron la butaca, pero desde la temporada del 2017 que el teatro argentino no abre su sala principal. Tal cual, tal cual. Entonces, lo que nosotros planteamos, siempre ha planteado, y más allá de los tecnicismos, más allá de lo que establecen las normativas, hay sentido común. Y el sentido común dice, no condicione, señor gobernador, al próximo gobernador, y deje que el gobernador tome las medidas con respecto a lo que va a ser su cultura gestión, y lo mismo decimos con respecto al tema de la cultura. No condicione ni determine cambios que ya debería haber hecho cuando fue gobernador, hasta próximos, estamos a menos de 20 días del cambio de autoridades. Por lo tanto, en el área de cultura planteamos el mismo fundamento. Más allá de cómo estas 17, estas 12 áreas que impactan fuertemente, pero vuelvo a decir, acá la cultura no ha sido un elemento en donde la gobernadora le ha dado mucha presión, y el ejemplo más claro es el teatro argentino. Y además que todas las cuestiones tuvieran esta misma lógica priorizar a los grupos económicos, en este caso productora de Ciudad de Buenos Aires, cuestiones que dejaron en un segundo lugar, en un tercer escalón, a los que venían trabajando fuertemente en el área de cultura, en las distintas áreas de la provincia de Buenos Aires. Entonces, en ese lugar nosotros, a través de un proyecto de ley, pedimos que se suprima ese decreto y que sea el nuevo gobernador y que tome las medidas. Ahora, se modifica la ley de ministerios, pasan 15 meses y sale este decreto. ¿Cuáles son los fundamentos por los cuales en esa modificación no se tuvo en cuenta que estas áreas no estaban o no se estudió? Y recién ahora, ¿cuáles son los fundamentos por los cuales entonces se suprimirían, se suprime estas áreas ahora? ¿Cuáles son los... ha tenido alcance al argumento, Guillermo? Sí, claro. Y el argumento más importante es el de seguir generando, más allá de, por eso decía, de los tecnicismos y de los que establecen las normativas, es tomar medidas que ya son tardías, medidas que no están en sintonía con el nuevo tiempo político que se viene y lo que nosotros estamos planteando, vuelvo a decir, y esto es lo que uno quiere transmitir, es decir, bueno, frente a un nuevo gobierno que se avecina, no se pueden estar tomando medidas que ya se deberían haber tomado o medidas que van a impactar en el nuevo gobierno. Entonces, como los decretos son facultades del gobernador, en este caso del Ejecutivo, lo que nosotros le estamos planteando a la gobernadora es que se lo dé sin efecto y por eso, en el caso mío, como diputado provincial, la herramienta con la que uno, digamos, transmite esto o plantea esto es a través de un proyecto de ley, porque en la escala de la administración pública una ley tiene mucho más fuerza que un decreto, entonces ese es el planteo que le estamos haciendo a la gobernadora. Perfecto. Ahora la cuestión es la siguiente, y lo vuelvo a citar el tema de la frecuencia de las sesiones, porque digo, ¿cómo se podría instrumentar esto? ¿Cómo podría prosperar esta iniciativa en los plazos para tratarlo en estas últimas sesiones? ¿Para que se pueda ir marcha atrás con este decreto antes de que se vaya a Vidal? ¿Cómo sería? Claro. Por eso, si todo marcha de acuerdo a lo que nos han informado, el próximo 28 de noviembre tendríamos sesión, así que nosotros lo vamos a pedir para que eso se trate sobre tablas, por supuesto. Perfecto, porque seguramente lo que estaba pensando es la cantidad de, no sé si de gente contratada o de planta que también estarán con cierta incertidumbre trabajando en cultura que ya seguramente han estado en algunos años quizá con algún parate o por lo menos es lo que decíamos recién, no se ve un área donde haya habido un crecimiento, algo positivo, quizá ha habido cosas para rescatar seguramente, pero digo, los empleados deben estar también, de estas 14 áreas deben estar también con una gran incertidumbre, o sea, ¿qué es lo que se puede hacer, imagino yo? Fernanda, basta con hacer una recorrida por el teatro argentino y hablar con los escenografistas, con los que están encargados del sonido, con los que están encargados del vestuario, eso, el teatro argentino es una obra impresionante y muy importante, yo invito a recordarla porque además es muy menudo, no solamente la sala, sino todo lo que se hace en los subsuelos, y van a dar muestras de cómo durante estos cuatro años el teatro no ha trabajado, y el claro ejemplo es para aquellos que iban a disfrutar las distintas óperas, las distintas actividades que se hacían en la sala principal del teatro argentino, como desde junio de 2017 a la fecha, no se ha utilizado. Eso supuestamente... Es una decisión política, porque cerrar las puertas del principal teatro que tiene la provincia de Buenos Aires, o uno de los principales teatros que tiene la provincia de Buenos Aires, es una decisión política, como también esto que recién decíamos, de cerrar la Cámara de Diputados y no tratar los temas que son necesarios para los bonaerenses y las bonaerenses. Guillermo, ahora, este argumento que lo charlábamos con Ponce, que forma parte de la Orquesta Estable, uno de los, digamos, de las personas que trabaja en el teatro, lo hemos charlado reiteradas veces con él, de ATE, claro, uno de los argumentos por el cual se suspende toda agenda ahí, es el tema de las obras, de las refacciones importantísimas que se debían hacer en el teatro. ¿Esto se ha hecho? ¿Ustedes tienen algún relevamiento de si realmente estos plazos, estas obras se han cumplido ahora? ¿O tampoco, o sea? Por eso decía Fernanda, basta con hacer una recorrida, y como uno de los trabajos que se tenían que realizar en el teatro, era el tema de la intermedialización de los techos. Exacto. Bueno, recorran el teatro y se van a dar cuenta cómo el agua sigue filtrándose, a pesar de haberse iniciado y hecho el trabajo. Y después hay cuestiones que se debían hacer y no se hicieron, porque todo el trabajo de ingeniería que debían hacerse para los escenarios, que es todo un trabajo de hidráulica, como eso tampoco se ha realizado. Recién ahora se han colocado las butacas que reemplazaron las originales, porque las originales quisieron reemplazar la pana, esa pana tenía de filimífuga, después no la conseguían, bueno, terminaron modificando por unas butacas de mucha menor calidad que las que tenían. Pero, en fin, decís, el teatro hace más de 24 meses que está cerrada. La sala de Sinaterra está cerrada. Entonces, eso, cuando uno ve un decreto en donde se pone en funcionamiento una ley que ya tenía aprobada desde el 2017 y que se realiza con un decreto en el área de la cultura, a nosotros nos parece que es inoportuno, está fuera del contexto político que es de la provincia de Buenos Aires, y lo que le estamos diciendo es, señora gobernadora, deje que sea el próximo gobernador el que tome las medidas, planteemos una transición lo más coordinada, como para que las nuevas autoridades tengan los elementos para ir planificando, y a partir del 10 de diciembre se puedan tomar las medidas que la provincia necesite, pero deje en manos de la nueva gestión las medidas. Sí, cabe destacar que estoy leyendo acá no todas las áreas, las direcciones dependientes del Ministerio de Gestión Cultural, pero una de ellas justamente es la Dirección Provincial de Teatro Argentino, ¿no? Exactamente, además del archivo histórico, por eso, ahí la haría muy sensible, Fernanda. Sí, 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 sí. Sí, ahora también es una incógnita, estaba pensando lo del Teatro del Lago, ¿no? Sinceramente ahí no pasó nada, en estos cuatro años no se pudo avanzar, no sé si eso ya, por ahí estoy yéndome a un tema que depende también de la comuna, pero... No, porque eso es una deuda pendiente, y a decir verdad, digamos, es una deuda pendiente que tiene más del tiempo en el que cambiamos, está en la gestión, entonces, pero tampoco se hizo absolutamente nada, absolutamente nada, por eso cuando a veces uno dice, también nos venía a mejorar lo que estaba bien y a hacer bien lo que estaba mal, y uno se da cuenta de que lo que estaba bien empezó a estar mal, y lo que estaba mal sigue estando igual de mal o peor. Lo peor. Entonces, esto uno lo piensa en la economía, en los indicadores sociales, en las cuestiones del empleo, en todas las áreas. A mí me cuesta ponerme y hacerme un análisis objetivo, despojándose uno del lugar y de la historia ideológica que uno tiene, cuáles han sido los cambios que en el caso de la provincia la gobernadora le deja como marca de crecimiento a la provincia. Una provincia en la edad, una provincia con indicadores sociales muy preocupantes, con una economía que, en el caso de la ciudad de La Plata, cómo ha afectado al sector comercial, que es una de las principales fuentes de trabajo en nuestra ciudad. Bueno, el puerto. No se ha avanzado en mejorar la situación de los docentes. O sea, la lista continúa, lamentablemente y tristemente. Bien. Para cerrar, me queda pendiente esto. Cuando hablabas de los dos decretos, uno de ellos, bueno, el aumento de luz. ¿Esto también se trataría en la próxima sesión o ya está encaminado por otro lado? Digamos, acá hay dos cosas. Con respecto al decreto de futura, por supuesto, nosotros lo vamos a ingresar y lo que estamos diciendo es que se deje sin efecto. Tenía un decreto del aumento de la luz. Sí. Ese es un decreto que, recordemos, se tendría que haber aplicado en septiembre, con una especulación electoral no se aplicó. Pasadas las elecciones, automáticamente lo firmó con fecha a humediente. En este sentido, la facultad es el ejecutivo de establecer y de acordar con las empresas prestatarias los costos del servicio, en este caso, de electricidad. Lo que nosotros estamos diciendo es que en esa facultad que tiene el ejecutivo no, digamos, se vuelve atrás con el decreto porque no es la legislatura la que tiene la facultad de fijar o de establecer aumentos en el servicio de luz. Lo que estamos diciendo es que ese decreto, por una situación electoral, política y en virtud de que en los próximos meses, en los próximos días, en este caso, hay nuevas autoridades, la gobernadora lo deje sin efecto y como el mismo gobernador electo le ha pedido, no aplique ese aumento y que se lo deje en manos del próximo gobernador. Por eso, ¿esto se trataría también en la sesión? O sea, ¿este tema también? Sí, se va a tratar en la sesión, pero tiene, desde el punto de vista legislativo, una diferencia con el decreto de cultura. Claro, claro, claro. Ya es, sí, 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 es de otra naturaleza, digamos. Lo de cultura... Con el mismo fundamento, o muy parecido al fundamento, pero son, digamos, dos cuestiones, porque acá, en este caso, tenemos que tener presente que es una empresa que presta servicios y que ya tenía acordada una serie de escalonamientos en el costo del servicio de luz. Entonces, y acá en el decreto de cultura es una cuestión estrictamente absoluta de la gobernadora, que no incluye otra parte, ¿no? Claro, claro, perfecto, perfecto. Guillermo, muchísimas gracias por comunicarnos, ¿eh? Y aclararnos un poco este panorama, agradecemos. Bueno, buen día, saludos a alguien en el estudio y a la audiencia. Gracias, gracias, un abrazo. Ahí estábamos en comunicación con el diputado provincial Guillermo Escudero.